La historia mundial está llena de demencias. Lo que me asombra es que la barbarie esté ahora en el Perú. Cada uno de nosotros comparte las ganas de acabar con este problema del terrorismo. Y cada uno de nosotros siente la frustración de saber que no se ha avanzado nada en este punto. ¿Cierto, Luna? Así es, comandante. Bien. Ustedes saben que yo considero que la estrategia antisubversiva está totalmente equivocada. Lo voy a resumir en dos palabras. Hasta ahora nos hemos dedicado única y exclusivamente a capturar a gente que no tiene ninguna importancia dentro de Sendero. En lugar de dirigirnos a las cabezas. Un momento, Luna, ya sé lo que me vas a decir. Que tal como está organizado Sendero, es imposible obtener información. Bien, yo sostengo que eso no es cierto. Pero no voy a entrar ahora en detalles. Lo único que quiero es exponerles mi idea y ver si la comparten. Quiero proponer la creación de un grupo especial, con autonomía. Que se dedique única y exclusivamente a la captura de Abimael Guzmán. Creo que es la única forma de ganar esta guerra. No vamos a dar cuenta a nadie. No vamos a defender de nadie. Nos vamos a dedicar exclusivamente a nuestra tarea. Y por supuesto a lograr nuestro objetivo. Muy bien, comandante. Pero de eso ya se ha hablado antes. A nadie de arriba le gusta la idea. Puede ser. Pero nadie ha llegado tan lejos como pienso llegar yo. Hablo del propio servicio de inteligencia. ¿Se dan cuenta? Disculpe, comandante. Pero nadie acepta que le pasen por encima. Puede tener problemas. Sí, voy a correr ese riesgo. Se la va a jugar, comandante. Esto puede terminar muy mal. Sí, me la voy a jugar. Y también se la van a jugar todos los que integren ese equipo. Así que ya saben. Ustedes deciden. No vamos a perder el tiempo en otra cosa que no sea este hombre. No me interesa otra cosa. Con todo respeto, comandante. Pero eso es lo que todo el mundo quiere. Agarrarla. Y nadie ha podido. Primero escucha y después habla. Es signo de sabiduría. El comandante Miyazato habla poco. Pero siempre confío. Un poco de paciencia Riverplay y ya vamos al grano. Existen algunas reglas que tenemos que seguir. Y la primera es de oro. Hay que conocer a fondo al enemigo para estar al tanto de sus debilidades. Porque las tiene. Las tiene. Solo así podemos atraparlo. ¿Quién lo conoce? ¿Hace cuánto tiempo que nadie lo ha visto? La última vez fue hace 10 años. Exactamente el 11 de enero de 1979. Ese día estuvo aquí. Al frente. Yo mismo lo vi. Guzmán es un fanático. Pero con una gran influencia sobre mucha gente. Son muchos los que lo siguen y lo obedecen. ¿Cuáles son los que nos quedan? ¡S und donat ordinaria! ¡Ale! ¡Suscríbete al canal! ¿Pasa algo, Lira? Usted estuvo ahí, ¿no es cierto? Yo lo vi. Sí, estuve ahí. ¿Cuál es el problema? No se dio cuenta. No vio a los muertos. Se dio cuenta cómo destrozaron al pobre vigilante. ¿Y al viejito herido no lo vio? ¿Qué te pasa, Lira? ¿Estás nervioso? Sí, señor, estoy nervioso. Lo que no me gusta es que revienten bombas en mis narices. A nadie le gustan. Para eso trabajamos acá. ¿Trabajamos? A mí me parece demasiada gente. Lo que yo he visto es que usted fue a dar un paseo. Una vueltecita con el chino Miyazato. Tú no entiendes mi trabajo, Lira. Nunca lo vas a entender. Señor, los policías agarramos delincuentes. Asesinos. Lo que usted y su gente hace es buscar fantasmas. Parece que tuvieran miedo. ¿A cuántos sospechosos tienen detenidos? Solamente buscan fantasmas, pues. Ustedes son los cazafantasmas. ¡Todo el mundo aquí! ¡Nadie está muerto, carajo! ¡Alcalo! ¡Alcalo! ¡Almido! ¡Alcalo! 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 Muy bien, Gloria. Casi se nos escapa. ¿Qué encontraron? Armas y dinamita. También propaganda. Voy a ver. No, te buscan. ¿Qué? Este es el punto de partida. Tenemos un hombre infiltrado en la academia. Es un marino que se acaba de incorporar al equipo. ¿Un Popeye? Sí. Popeye se va a hacer cargo de la academia. Comandante. Ella es la nueva gente de la que les hablé. La chata. Bien, prosigamos. Bien, prosigamos. Popeye se va a hacer cargo de la academia César Vallejo. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta más? Entonces lo que hemos avanzado hasta acá es lo que va a entrar en el examen. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta la próxima. Amiguita, ¿está el ingeniero Arana? Está ocupado en una ropa. ¿A qué se trae? Popeye tiene identificado a un hombre que visita muy seguido a Arana, el director de la academia. Ustedes tienen que hacer contacto con él, pero no me sigan a Arana. La cosa es con el otro. ¿Vamos a tener apoyo? El negro y el loco van a estar cerca. Cuando ustedes hagan contacto con Popeye se separan. Tú, chata, te regresas aquí y tú le haces el seguimiento a pie. ¿Dónde es el carro de pollo? Yo le tengo marcador de esquina. Mucherita, disculpa, ¿tienes candela? Es pelado, es satisico. Gracias, ¿ah? Lo he hecho con carillito. El tisico es mío. Suerte. Tenemos al tisico. Primer play está detrás. Comprendido, chata. Negro, vamos. Montaña. mini. No, no, no. Mamá. Mira prisa. énerg gracia. No, no, no. Cuenta. No. No, no. No, no. No, yo, no. ¡Gracias! Rápido, blanca con azul. Es tuyo.